Nos encontramos en un restaurante Villa Tiberio, un emblemático restaurante en la Costa del Sol. Hoy hablamos con Sandro Morelli, su propietario, que hace esta gala ya de cara ya también a la Navidad, pensando en los niños, que es su telón de Aquile, él siempre ayudando y pensando. Por eso este año la gala se hace para dos causas, UNICEF y CUDECA. Buenas noches, Sandro. Hola, buenas noches, gracias. Es la primera vez que se unen... Sí, es la primera vez del UNICEF, sí, porque tú lo sabes, este año ha estado un año muy mal. Cuando yo he visto tres semanas antes dos niños muertos en la playa, digo algo aquí no va bien, no se puede... Es imposible pensar dos niños muertos que no se sabe cómo mueren. Tú imaginas, aquí se vamos en la luna, vamos al mar, es ridículo. Yo no se debe hacer algo para ayudar. Yo te digo la verdad llorando, porque no digo aquí se debe ayudar a los niños. Y yo considero UNICEF una gran organización, digo, yo unisco los dos, UNICEF, CUDECA, así ayudan los dos, porque necesitan. Noviembre es aquí, el mes que viene la Navidad, se debe ayudar al Museo Mediano. Muchas personas solidarias, que te han donado muchas cosas muy bonitas. Sí, sí, yo soy muy contento que la... Imagina, casi 80 personas están aquí esta noche, que solo he venido de Londra, aquí, de Inglaterra, solo para estar aquí esta noche. Pero bueno, creo que a mí futbolistas... Tengo un famoso futbolista, un entrenador, Ari Redknapp, que es un entrenador muy famoso, que ha venido aquí solo por mí, para ayudarme. Imagina, yo estaba aquí a Marbea Club, he venido por dos días para ayudarme. Y soy contento porque todos me ayudan. Imagina, tengo una camiseta de Maradona aquí, tengo camiseta de Magistrionate, tengo la chapata de Pelé, la gente que... la cosa que yo tengo aquí para dar al Asta, es increíble, increíble. Qué bonito, la verdad que vemos muchas personas solidarias, que está lleno el restaurante, y qué bueno que este dinero va a ayudar a muchas. Yo quiero ayudar a Cudeca, tú lo sabes, Cudeca es muy importante, es muy importante. Es lo único que tenemos aquí en Andalucía, es lo único. Y ayudan los niños españoles, ayudan la familia, ayudan a todo el mundo. Y se debe ayudar en este mundo, no podemos... No podemos cambiar, se debe ayudar, particularmente a los niños del mundo. Pues enhorabuena por esta labor que hace, tan importante, de ayuda solidaria a los demás. Enhorabuena por tu restaurante, hemos visto una escultura nueva. Sí, ha visto una escultura nueva, preciosa. Tú lo sabes, cada año yo siempre hago algo nuevo aquí. La gente lo quiere. Tu museo al aire libre. Y mi cliente lo quiere. Gracias a Sandra, enhorabuena. Ok, gracias a ti, gracias a Elena. Adiós, adiós. Hablamos con Nati Gómez, aprovechando esta gala que esta noche es para Cudeca y para UNICEF. Pero vamos a hablar de Cudeca, que lleva muchísimos años, también por supuesto UNICEF. Pero Sandro Morelli, que es el anfitrión de la fiesta aquí en su restaurante Vía Tiberio, pues reúne a muchísimas personalidades esta noche, incluso prensa extranjera. Pero vamos a hablar de todo el recorrido de Cudeca, porque hacen cada día del año, no solamente esta fiesta, sino son muchas las cosas que hacen para ayudar a los demás. Una labor increíble. ¿Qué va? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, la verdad es que, Sandro, en una entrevista que yo le hice hace unos años, me decía, es que si desaparece Cudeca, desaparece el mundo. Sí, Cudeca tiene que seguir, y Cudeca es de la provincia de Málaga, es atienda pacientes enfermos con cuidados paliativos en toda la provincia, y somos nosotros los malagueños los que tenemos que seguir manteniendo la fundación. Y, por supuesto, si desaparece Cudeca, desaparecemos. 360. ¿Qué podríamos contar a nuestros telespectadores de esta cifra? Pues mira, es que ahora mismo, aparte de esta noche la gala de Villa Tiberio, hay otro evento en Cudeca, que es un muchacho que está recorriendo la gran senda de la provincia de Málaga, que es el perímetro de toda la provincia. Empezó el miércoles pasado en Fuenjirola, porque él es de Fuenjirola, y ha estado corriendo todo lo que es la costa, y llegó hasta Nerja, y luego ya empezó a subir para Vélez, Villanueva de Algaidas, ha estado durmiendo en Cuevas Bajas, y así hasta que termine la gran senda el sábado que viene, porque son 11 días los que va a estar corriendo a beneficio de Cudeca. ¿Es la primera vez que se hace este recorrido? ¿Esta iniciativa es la primera vez? Hay iniciativas como estas que se suelen hacer. Por ejemplo, hace poco tuvimos un señor que subió al Mulacén, a beneficio de Cudeca, y recaudó, no sé si fueron unos mil euros, solicitando patrocinadores, familiares, amistades suyas, que colaboraran con su reto. Y en este reto actualmente llevamos ya casi 800 euros recaudados. Y lo de recogado, esta noche tiene ya un fin en el cual, bueno, tiene prioridad, claro que hay cosas que son prioritarias y otras que son más genéricas, pero, por ejemplo, lo de esta noche, ¿alguna prioridad? En principio va a cubrir nuestros programas asistenciales. Hace poco lo que hemos hecho ha sido renovar nuestra unidad de ingresos, que hacíamos el décimo aniversario este año, y bueno, ya una vez que pasan 10 años en un sola unidad de ingresos, pues lo que hemos hecho ha sido cambiar camas, cambiar sillones, cambiar incluso las cortinas y reformarlo un poquito. Y luego pues todo lo que venga pues para cubrir los programas asistenciales. Bueno, me habéis comentado que tenéis un montón de regalos y un montón de cosas interesantísimas esta noche. Hay muchísimos juegos, subastas, rifas, un montón de gente que vamos a recaudar mucho dinero, la verdad, en esta gran cena de gala en Villa Tiberio, y muy contentos. Bueno, pues muchas gracias por atendernos y enhorabuena por el trabajo que hacéis todo el equipo y los voluntarios de CUDECA. Gracias y esperamos cuando termine ese recorrido que vengáis a contármelo a la tele. Sí, por supuesto, muchas gracias. Pues ya te doy paso con la vicepresidenta, que es Susana Hannan. Bueno, pues encantada de volverla a saludar. Susana, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Qué bien aquí, esta noche tan bonita, ¿verdad? Pues la verdad que sí, más cuando es una causa, ¿no?, para ayudar a los demás, y vosotros en eso sois expertos en ayudar a todo el mundo, ¿eh? Habéis hecho ya no sé cuántas galas y tantas cosas día a día, ¿no? Los mercados o los mercadillos que tenéis, también las tiendas de CUDECA, que son famosas. Sí, tenemos 14 tiendas de segunda mano, que eso queda como un 30% de los ingresos que necesitamos para cuidar a los pacientes. Hemos ya cuidado a 10.000 personas desde que empezamos. Sí, son muchas. Sí, y pues este año vamos a tener como 1.200 cada año, son más, y necesitamos, pues, entonces, más, más dinero. Ah, dinero, voluntario, todo, todo es necesario. Más, más de todo. Y es gracias a Sandro del Villeterio que estamos aquí esta noche, que eso que es una gran gala, que eso que es muy importante para nosotros. Pues enhorabuena, y que ojalá que recaudáis mucho para tapar todos los agujeritos que hacen falta. Gracias. Exacto, gracias. Bueno, hablamos con la familia de Sandro Morelli, que siempre también están aquí apoyando, es una gran familia, y se apoya, lo vemos aquí, este apoyo que le dan también con esta asociación CUDECA, y este año también para UNICEF por primera vez. Rafael Morelli, hijas, ¿no?, bellísimas, y que las conocía ya. Daniela. Bueno, la verdad que las conocía de su restaurante, y que hemos pasado momentos inolvidables con esa gastronomía y la simpatía que las representa a tus hijas, y que enhorabuena también. Gracias. Bueno, estamos apoyando también. Sí. Apoyamos a mi hermano todo el tiempo, siempre. Es una causa muy importante, además, para la búsqueda de cáncer. Este año es la primera vez que se hace para UNICEF y para CUDECA, ¿no? Exactamente, sí. Es una cosa que él se ha empeñado, porque, pues, creo que él ve que los niños son el futuro, ¿no?, entonces hay que siempre recaudar para ellos. Ya vemos que los niños es el telón de Aquile de Sandro Morelli. Sí, sí, es verdad. El telón de Aquile, ¿no? Sí, él es así con toda su familia. También como él es, es igual con todos nosotros. Con mi hermana, conmigo y con mi hermano nos ha crecido. Cuando murió mi mamá, que yo tenía 18 meses, y mi mamá murió de cáncer, pues mi tío me cuidaba también, a mi hermana también, a mi hermano también. Es muy rico lo que son. Vamos a emocionar con esas palabras. Somos una familia muy unidos. Nos ayudamos mucho y nos queremos mucho. Una piña. Pues enhorabuena y gracias por estas palabras que dedica esta amiga a los medios. Gracias. Muchísimas gracias. 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 Alessandro. He's so lovely. I even got my brother here. You know, you won't believe it. We only see twice a year on my birthday and his birthday. Anyway, what I want to say, welcome to you all. Such a lovely evening and how can I tell you, on behalf of the children, on behalf of the good day, thank you for coming. It's a lovely thought. It's a lovely thought. Thank you. And I want to say special Harry. Harry Lenda, please stand up because he came special for me. Thank you Harry. Thank you. What a lovely man. Thank you very much. I hope you all have a nice evening. And before you go, I am going to sing for you. Don't run away, okay? Hello,このレシリン! I'm the youngest. Sure, I got my neighbor , I'm the way that we belong. You know, these you all go. You're the show you never get in. ¡Gracias! 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 Ladies and gentlemen, Barbara, where are you? You have something to bring out, and Harry. Ladies and gentlemen, I just want to say a few words tonight, because this man next to me gives generously of his time year in, year out. He has raised hundreds of thousands of euros, nearly a million euros in the last four or five years for Kodeca, for the Tsunami Fund, for children in Great Ormond Street, and tonight, for the refugees, the children desperately crossing the Mediterranean to try and get to a better life in Europe. So I didn't want to let this night go without saying something to Sandra. And we have something here, Barbara. Thank you, where is it? Oh, bless you. There are two legends in here tonight. One is the man on my left, Sandro Morelli, who is a legend, big-hearted, generous man of Marbella. The other one is also on my left, a great friend of Sandro's, a man who always is here when Sandro calls, one of England's greatest football managers, Harry Redneck. Can I say, ladies and gentlemen, that the rose is a symbol of love. This rose is a real rose coated in 24-carat gold by Frank Fernando of London, and it is to be put in this, where is it? Sandra's hand. But there is also a vase to go with it. If you can read it, what's it say? If I can read it, just a minute. Age, I'm afraid as the glasses are not my mouth as well, Sandro. Thank you so much. It says, it says, a golden rose, a golden rose, a golden heart, lifetime award Spain, for your passion, your commitment, and for charity. Sandro Morelli, we honor you. Thank you. Ladies and gentlemen, two great legends. Harry Randlap, Sandro Morelli. Thank you very much.